de qué es lo que hay que hacer para conseguir pasar de esa parte oscura en la que vivimos en piloto automático, en la que vivimos gobernado por nuestras creencias, por todo lo que nos han dicho que creemos que somos y que tenemos cuando en realidad no lo es, y cómo pasar a esa parte en la que tú eres el que maneja tu vida, tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que elige qué hacer con las cartas que te han tocado. Porque la baraja se está repartiendo en todo momento. Una vez, hoy es una pandemia, mañana es una guerra, pasado puede ser una invasión zombi, no lo sabemos. Pero eso no depende de nosotros, lo que sí depende es qué haces tú a partir de ahora, qué eliges hacer, cómo decides comportarte, qué desierto estás dispuesto a atravesar, qué zona incómoda. Las personas siempre ven la punta del iceberg, ven la parte que se ve, la parte de éxito, pero no ven todo lo que hay debajo. Dani, tú eres un referente en la industria de la música, pero tengo la gran suerte de estar cerca de ti y conocer todo el trabajo que haces. Y posiblemente mucha gente dirá, es que Dani, claro, es que Dani, claro, es que el trabajo... Yo sé tu historia perfectamente, sé de dónde vienes y eres un claro ejemplo de inspiración. Por eso puedes hablar, por eso puedes hablar con coherencia, porque eres ejemplo, eres ejemplo. Por eso puedes decirle a tu comunidad, a tus alumnos, que crean en ellos. Porque tú crees en ti, yo estoy a tu lado cuando te viene que... Y tú también tienes tus mierdas, y yo también. Y estoy ahí a tu lado cuando muchas veces dices, no, esto lo vamos a dejar. Y te digo, Dani, ¿pero de qué vas? Y tú mismo te das cuenta. Igual cuando me pasa a mí, que entonces la hostia me la pegas tú a mí. Pero eso es lo bonito, ¿no? Rodearte de personas que cuando te... La vida es una montaña rusa y no siempre estás arriba. Hay días que estar abajo, pero precisamente para valorar los días que sale el sol, es necesario tener días grises. Es necesario que haya nubes para que el día que salga el sol, lo disfrutes y brilles debajo del sol. Y la vida no es lineal. Entonces es muy importante rodearte de esas personas que te dan esas hostias, de decir, despierta, despierta. Perdonad, que me había entrado una llamada. Me había entrado una llamada. Tú lo haces con esas personas, pero también hay que hacerlo contigo. Igual que hay que hacerlo conmigo. Entonces, hay personas... Me está entrando una llamada todo el rato. ¿Me escucháis ahora? No te preocupes. Sí, sí, ahora sí. No, ya está, ya está. No pasa absolutamente nada. Hay personas que realmente necesitamos que haya alguien detrás para empujarnos. Porque, por supuesto, que tenemos esas caídas. No siempre estamos ahí en la cresta de la ola. Ahí en el chat había una persona que también estaba diciendo, yo también estoy tardando cuatro años. Coté lo decía, ¿no? Yo también estoy tardando cuatro años. Yo tardé cuatro años en poder dejar, pedirme una excedencia en el aeropuerto para empezar a vivir de mi proyecto. Lo que no significaba que todavía me fuera bollante. Pero fueron cuatro años en los que estuve dispuesta a pasar ese desierto y a empezar a creer en mí, a confiar en mí y a saber que siempre buscaría una salida. Y para llegar a ese resumen de todo lo que hemos estado hablando, vamos a dar unos tips para, una vez que hemos identificado esas cosas que nos están lastrando, esas creencias, como cuando hemos desnudado nuestra mente, como decías en el título de esta sala, lo primero que tenemos que hacer es marcarnos ese objetivo. ¿Qué objetivo queremos? ¿A dónde queremos llegar? Y no pienses, no, 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 no le pongas puertas al campo, sueña, ponte el objetivo, qué te gustaría, cómo te ves, cómo te visualizas, con qué sueñas, da igual que sea, que sea grande, que tú digas, eso jamás lo voy a poder conseguir, estamos hablando de creencias, para ese Mr. Alien, cállalo un momento y escribe ese objetivo por muy grande que sea, escríbelo, márcatelo en base a tus valores. No puedes marcarte un objetivo que no vaya acorde a tus valores porque entonces lo vas a dejar, tiene que ir muy alineado con tus valores, los que sean, generosidad, honestidad, justicia, dinero, formación, lo que sea, pero el objetivo alineado siempre con tus valores. En segundo lugar, enfocar esa mirada láser, la mirada láser que yo llamo, esa luz que está ahí centrada, que es, que está ahí súper concentrada, que no es un foco que se abre, sino que es un láser, que va derecho a la diana. A partir de ahora, una vez que tengas ese objetivo, por muy grande que sea, eres un puto láser y cada día tienes que hacer algo, por muy grande que sea y por muy pequeño que sea el paso que des cada día, es un paso menos que te queda para llegar. Siempre celebra, por muy pequeño que sea ese paso, celébralo y apunta siempre como un láser, todos los días tienes que hacer algo que te acerque, aunque sea un milímetro, a ese objetivo que te has marcado. En tercer lugar, foco en las soluciones, foco en las soluciones, no tanto en los problemas que además no vienen de ti, sino esas son las cartas que me ha tocado jugar, esas son las circunstancias, ¿qué hago yo? ¿Qué está en mi mano? ¿Qué está en mi poder? Para darle la vuelta a esta situación, porque los refranes siempre son verdad y siempre dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Por qué hay ganancia de pescadores? ¿Por qué hay pescadores que ganan y otros que no? ¿Por qué? Porque han sabido ver esas oportunidades. La industria de la música tiene una oportunidad muy clara, tiene un territorio por descubrir y tú y yo lo sabemos y de eso vas a hablar en tu evento, de eso vas a hablar en Madrid, de esa oportunidad, de ese nuevo territorio que se va a descubrir en la música, del que nadie está hablando y los primeros que lleguen van a ser esos pescadores que van a ir al río que está revuelto, porque eso es así. Por tanto, foco en las soluciones. Cuarto, agradece el error. Agradece equivocarte. Como algo que te hunde, como algo que se acabó, ya no puedo con esto, no. Agradecelo. Vive en la gratitud y di, gracias porque este no era el camino. Me estás mostrando eso, el error yo lo veo como una señal, como una señal que me dice, no, por aquí no es, es por allá. Y prueba por ahí. No lo mires como una derrota, sino míralo como un regalo que te está dando la vida para decirte que por ahí no es. Y a veces cuanto más grande sea la leche, más vas a aprender. Eso es así. En quinto lugar, lo importante, siempre de los mejores. Siempre. Y esto implica de tu círculo interno, de tus personas de confianza. En este caso, como hablábamos, Dani, yo tengo la suerte de tenerte y de que seas esa persona que me pegue esas leches cuando me vengo abajo, que yo no siempre... La gente dice, es que da gusto cómo piensas. ¿Os creéis que yo siempre estoy positiva siempre, en todo momento? Yo también tengo mis mierdas, si no, dilo tú, Dani. Soy una montaña rusa. Totalmente. Y tú también, en ese caso. O sea, nos tenemos mutuamente para rodearnos de personas que nos conocen y que nos apoyan. Pero sobre todo, rodéate en los mejores de personas que hayan llegado a donde tú quieres llegar y que te acorten el camino. Formaciones, eventos, personas, mentores, que te pueden ayudar a ir muchísimo, muchísimo más rápido. Nosotros en eso también creo que somos ejemplos. Estamos siempre formándonos. Desde que nos conocimos, además, en una formación, no hemos soltado. Hemos soltado una, hemos cogido otra y estamos en constante formación. Y siempre con los mejores. La penúltima, los hábitos. Foco y hábitos. Haz un análisis de cuáles son los hábitos que te van a llevar a eso. ¿Qué hábitos estás teniendo que no te están llevando a donde quieres? ¿Y cuáles son esos hábitos que te van a llevar al lugar donde quieres ir? Quizá el nuevo hábito tenga que ser que te formes con alguien, que te enseñe algo que no sabes. Quizá el nuevo hábito sea que inviertas en campañas de Google Ads, por ejemplo. Yo qué sé. Me lo estoy inventando. ¿Qué hábitos necesitas tener? ¿Qué nuevos hábitos? ¿En quién te tienes que convertir para ser esa persona que quieres ser? Y para eso tienes que cambiar hábitos. Y por último, una mentalidad champion. Una mentalidad ganadora. Elimina todas esas creencias que te lastran. Y siempre tienes que decirte, ¿y por qué no? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Esto lo pienso porque me lo han contado? ¿O lo pienso porque realmente es así? La realidad no existe. Todo depende con las gafas con las que la mires. Así que a partir de ahora, trabaja esa mentalidad ganadora para cuestionarlo todo y para empezar a ver esos resultados. Porque hay una frase con la que voy a acabar que me encanta. Y de verdad la llevo grabada a fuego. Esta frase me la enseñó Carlos Delgado. Y la tengo hasta en un cuadro, porque es una frase para mí muy potente. Y es, la vida que deseas, de las decisiones. Y la imagen, de las eyes, de las personas. ¿Qué más? La imagen.